Ahorita vamos gente, vamos, vamos, ahorita Hemos llegado Hemos llegado gente Hey, sopa don Pei, sopa Así de don Pei, muerda Miren gente Miren gente Casi, casi Miren gente, ha salido hasta la calle Del Maguay, miren Mira, si nada pasa Es yo primera vez que veo esta onda Que, 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 claro Mira, ve Uy, ese animal Cuachala crece en tono Hacia abajo, ve Aquí estamos en el mero centro del puente Y el agua está como menos de un metro ¿Verdad? Menos de un metro Casi topa el puente Y el puente, creo que es como 4 metros de alto Y de longitud de ancho Muela Y este río Echaba una Ey, yo me imagino en la parte de abajo ¿Cómo ha de estar, loco? ¿Cómo ha de estar abajo? ¿Donde topa río, pues? Todavía se va a estar lleno Mira aquel palo, mira aquel palo Mira aquel palo, mira aquel palo Mira aquel palo, se lo lleva, ya viste En el mero centro, está En el mero centro, se lo lleva, se lo lleva Te apuesto que se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva, mira Si yo me fijé Ella y ha atado un gran palo De chilamato Ya lo llevó Ya lo dobló, ya lo dobló Ya, ahí ya va a ver Se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva Muela, men Es que si está grande este río Yo primero que haga también río naranjo Me fue sorprendido La calle de la barra A ver cómo está ¿Cómo lo ve? Ya la podemos ir a ver ¿La podemos ir a ver? Mira el palo, mira el palo Lo llevo La podemos ir a ver ¿Alguna gente se anima usted con un lado? No, ahorita no va Ahorita no seré ahí con un neumático así Pero la cabeza Ya está ahora la cabeza Nada Bueno, yo tengo Ya aquí es emescona en palabras Esa es mi malona Nosotros la grabamos desde el inicio Si yo vi cómo hizo arrancado al pobre palo allá ¡Hey, va pues! Entonces vamos a ver más allá La calle de la barra está re inundada La calle de la barra está bien inundada Vamos a verla Vamos a verla Vamos, 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 vamos Tremendo río Imagínese este Ya imagínese el río Lempa O el río Pásate Lo que crece es más grande ¡Vuela! Esos ríos de plástico Me he salido Llega hasta Y animal ¡Uy, don Pei! No se ponga así ¡Vamos, Pei! ¡Vuelan a la frontera! ¡Vuelan! ¡Vuela! ¡Vuelan! 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 ¡De aquí! ¡Vuelan! ¡Vuelan! Le voy a hacer una toma ahí para que vea a la gente ¡Vuelan! ¡Que ahorita! ¡Y esta cosa! Así que está ¡Y aquí es una calle, mi gente! ¡Aquí ya nosotros ya lo hemos metido con láminas y cosas así cuando fuimos a regalar todo allá! ¿Ven? Todo esto lo hemos metido, ¿ves? ¡Ah! Le voy a enseñar la longitud que pega de río al puente ¡Vuelan! o sea que casi lo topa por unos 60 centímetros casi no lo topa el puente casi lo topa y yo creo que si está lloviendo más de arriba esta onda queda para toparlo vamos a ir a ver lo que es la vamos a ir a ver la parte de abajo vamos a limpiar la cámara vamos a ir a ver la parte de abajo a ver cómo está a ver si está sobresalido nos vamos a ir con cuidado ahí, me entienden? le damos a la cámara a Don Peyo o si no le ponemos pausa ya andamos por la calle la barra y le vamos a poner viste Chugar? viste de Chugar Chugar? ya ha salido, ya ha salido, entonces no podemos tirar viste el carro, viste el agua abajo viste el bumper del carro? viste, viste si, el bumper, el bumper, el agua viste el que se mete el agua viste el carro también, se pase el motor pasando viste viste, viste viste, viste viste, viste, viste viste, viste viste, viste viste, viste otra vez la volvimos a atrasar como se salió viste por aquí nos vamos a parcar con la cámara viste viste, viste viste, viste viste, viste 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 ¿Como ve el ambiente aquí? Ha de haber estado más serio, no más al principio Al principio no habíamos venido a la hora que empezamos a grabar No, pero es que ya estaba de chulada No podemos quejarlo Miren gente, hasta los animales detrás del río ¡Cállate! Se trajo los animales del río, miren ¿Para dónde salieron? Allá abajo Hey, miren, pero ustedes no han ido a ver el Rosario Casi se tiró el puente Mi niño, ¿que hay para allá? Sí, de la barra venimos caminando juntos Allá nos dejó metidos con el bandón De allá vienen pues Y no, ya venía pues y no nos dejó pasar a la creciente Venga, pues deja la portada que te tiene Vájalo, mirá allá abajo Ay papito, pero si vayan dispuesto a que le van a mojar todo en sus cosas Dejen las cosas que puedan Lleva el teléfono Lleva el teléfono, cámara, deja su teléfono En su parte ¿Cállate? Claro Vájalo, vájalo, vájalo Vájalo, vájalo Vájalo, vájalo Vájalo, vájalo Vájalo, vájalo Bien, yo siento que sí Vájalo, vájalo Vájalo, vájalo, vájalo Vájalo, vájalo Vájalo, vájalo 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 Ay, la música ¿Vájalo? ¿Vájalo? No, no, no No, hombre Aquí es el nivel ese Y te lleva para allá Ahorita es pura calle Ahorita es pura calle Es que estoy viendo Para meter la moto No, no, no No, no pasamos Vájalo 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 Hoy sí, hombre Hoy sí la captamos en vivo ¿Restaron la mera mera? En el Rosario La Rosario Pero aceta para acá y te van a conectar No, hombre, aquí voy a caberla mera, vay Vaya, pues Vájalo, vay Vájalo, vay Vájalo 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 aquí se nota esto no se miraba esto no se miraba no estaba cubido pongamos hasta allá por la entrada del cañal los cañales han estado fíjense que la barra viene a ellos y no se puede caminar hasta abajo y no entra uno solo pies me han dejado el carro hasta allá ya andaban y aguarde si sale chulada y hasta allá se metió tenga cuidado se lo va a llevar al río no lo vaya a llevar al río con todo con todo la vio de ustedes desde el inicio con cuidado que este animal de repente crece hasta ahorita la vio hasta ahorita cuelado ah pues si era el mish asi era asi era pero vamos a sacar todo el peligro porque todo el peligro por favor vamos a sacar todo si claro gracias apeteemosle para allá chulada vamos por allá porque esto va a crecer es mejor acatar la orden de la seguridad es peligroso si ellos dicen algo ya acatar la gente si ahi ven el carro el rosario esta al doble el rosario esta al doble el rosario esta al doble pero a su lado el 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 de rosario esta al de Pablo para mi es que hayan esperado estos carros peligroso que hayan gente del respiradero no ahorita tienen que aprovechar porque ahorita ha bajado no no ah 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 tremenda papá ah 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 No, ahí está ya abajo. Y aquí minutos, tres minutos este volado está bajando. Ay, pero yo quería ir a ver más abajo. Entre media hora así va a estar cerca. ¿No es eso? Menos de media hora y abajo todo esto. ¿En 20 minutos va a estar cerca? Sí. ¿Sí? Sí, hombre. Lo que sí va a estar lleno es la calle de abajo. Ahí ya está claro. Pero aquella calle de abajo sí va a estar llena por un buen rato. No, por favor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me está diciendo que él recogió el bumper porque se lo boto. Ajá. Y ellos se lo volvieron a trabajar con un alambre. Mira. Se acortaron que pasamos aquí. No se veía esto tanto aquí o ahí. Pero ahí está bajando. No, no, no. Ahí está bajando. El mensaje es que al río ya no le está lloviendo. Sí. Si al río lo estuviera viendo, digo, con seguridad, amigo, no bajar el nivel de abajo. Pero ahorita 20 minutos. Y si querés, esperemos. Mira. ¿Te acuerdas? Ahí me encontrábamos a mí. Sí. Y ahí antes llevaba agua y ahorita ya no. Y en la presa a ver qué hubo. No. Lo que pasa es que en la presa hacia abajo no llovió. Huerzo llovió recio. Llovió recio. Llovió recio en una media hora. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo estaba en la casa. ¿Y el carro? ¿Cómo pasa? Así como el carro, pero no sé. Que hay que quede parado. ¿Es donde el Nano? ¿Nano? ¿En la casa está? ¿En la casa? No sé. ¿Ya durmiendo estaba? Sí. No, ahorita ya va a bajar. Es que ahorita ya no está lloviendo. No. Bueno, pues ahorita nosotros los vamos a despedir ya. ¿Ya? Ya nosotros porque ya vimos cómo está aquí la barra. Ya vimos cómo está todo. El río Rosario y todo. El rosario. O al menos que vayamos a ver el rosario. Ah, depende. Si empieza a crecer más. Ya vemos otro video. Pues yo me he echado un espión allá por la presa. ¿Estás grabando con esa? No, ahorita no. Ah, pero bueno, ni modo mi gente. Ahorita lo vamos a despedir. Ya esta onda ya bajó. Ya nosotros captamos el rosario. Sí. Captamos el naranjo. No, medio. Ahí tenía un video y lo puse. Entonces va. Pero gracias a mi gente por estar siempre ahí con todos. Nosotros día lunes los venimos, los vales. Sí, claro, claro. Bueno, pues ahí estamos, chévere. Bueno.